Me hice un agujero. ¿Dónde? Es que no lo ve. Aquí. ¿Por qué lo hiciste, Darrell? ¿Por qué te hiciste un agujero? Demasiada presión. Tenía que dejarla salir. ¿Querías dejar salir la presión? ¿Querías quitarte algo de la cabeza? ¿Qué lista es usted? No hay forma de engañarla. ¿Querías quitarte algo de la cabeza? ¿Qué era? La gente. Demasiada gente en mi cabeza. ¿Quieres decir voces? No. Personas. Con brazos, piernas y ojos. ¿Qué es eso que has puesto en el agujero? Una puerta. La he puesto en forma de ojo para que no sepan que es una puerta y no entren. ¿Crees que eso les engañará? Sí, claro. Seguro que les engañará. Ese es el único modo que existe. ¡No! Cállese. Usted no sabe nada. ¿Quiere ver cómo entran? ¿Quiere usted ver cómo entran? ¡Fuera! Bienvenido sea a mi soga tu cuello. Tus venas cortadas en vertical de forma brutal. La sangre y el fuego colorean mi cuchilla mental. Tus sueños se ahogan en el fondo del mar. Muerto en vida vivirás mucho más cuando mueras de verdad. Mentiras. Que sois más falsos que la sonrisa de un payaso con sida. Terminan maniobras. Y soldados vuelven con mi polla cosida en sus bocas. Todo siervo sobra porque no sirve por sí mismo sino para servir estorba. Yo estoy en contra de legalizar la droga. Pero no por la droga en sí sino porque estoy en contra de toda puta ley mongola. Esta mierda también droga y aquí estás tú gracias por ello. Tú y yo ambos dos sabemos que si censuran mi música sería bueno. Significaría que lo estoy haciendo duro. Les estoy jodiendo bastante bien el culo y de eso se trata. Necesito el sonido de un desgarro masivo de objetos pasivos que cagan a favor del viento. Cataratas de excrementos de rata arrasan parlamentos. La prensa diaria es toda entera, una errata. Un boceto del mundo que pretende dibujar, divulgar esta información privilegiada. Los privilegios de las clases altas se acaban con granadas que talan sus piernas y los bajan a la grada. De buen grado se agrediría y mucha gente agradecería vuestra muerte. Eres más postuzo que Estalone pero incluso este debería ser silvestre. Cuesta más mendigar que comprar pan, cueste lo que cueste. La televisión no es un ente público, es toda una el nuevo nodo estúpido. Terraqueos del mundo de la nada, dad gracias a mi tráquea. Mi diarrea es un condimento perfecto para vuestra dieta mediterráquea. No te compadezco de nada, siempre padezco de algo pero nunca perezco. Parezco sentir algo así como lo que sintió el primer esclavo negro que pisó Nueva York. En nombre de mi sucia raza cada segundo pido perdón. Soy un clásico MC como la Bourbon Street de Louisiana. O pusiana con cables RCA, jack, mini jack, cascos de estudio y altavoces de estadio de fútbol. Todo ello metido en su raja, anda maja baja esa música popera de mierda. Mr. Pig siempre está en época de siembra y de siega. Reniega de mis principios porque no acaba nunca y está en constante evolución. Henry Miller es la única salvación. Enciclopedias ilustradas comen ensaladas, las bibliotecas están dormidas. Necesitan cargamentos de granadas y dinamita, viendamita, biónica. Mira ese cura, bautizando una nueva bomba atómica. Una atona se bebe una ginebra con tónica y rima lo que sale de su polla. Estoy en la gloria escribiendo, mi cuarto se eleva como la casa que se lleva un tornado. Escribo y observo que está pasando lo que cuento. La academia general militar enseña como morir por la patria. Yo cambio el cartel y todos mueren de rabia. Porque las vacunas están en África y gratis. El cielo es una tele panorámica y hoy ponen animatrix. Anima tu alma al amanecer al alba. Tu mamá me mamará la verga hasta que llene descarcha la tierra entera. Entérate facha, hijo de perra. Mr. Pig está en la cancha y aquí se mancha hasta la mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!